¿Cuántos goles a favor tiene Gimnasia? Poquísimo debe ser. ¡Once! Sí, claro, muy poco. Van 19 del primer tiempo, 0 para Lanús, 0 para Gimnasia. ¡Ganó tu equipo! ¡Ahora que gane tu perro! ¡Dale, Raza! ¿Quién puede tener menos goles a favor que Gimnasia? No sé, Olimpo se me ocurre, pero ni eso. Se la lleva por el medio González y va rimando al área penales. Arco que da a la calle Aria, va, 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 va para Romero, va para González, va para Romero. Buenísima la pared, salió Monetti, Romero por arriba, llega. Acá, sí, el defensor, Barzotini, cabezazo, cabezazo, abrazado, el de Benito Morelos, un gol, gol, Romero, gol, 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 de Lanús, de Lanús, de Lanús, de Lanús, de Lanús, y sigue de Lanús, últimamente de Romero. A los 19 minutos del primer tiempo, parecía una pelota llovida, después de la gran pared, eso sí, y de la chica desesperada de Monetti. Romero está por todos lados, Romero no lo pudo hacer de una, la pelota salió elevada, cabeceó un zaguero, cabeceó Benite, rebote va, rebote va, y rebote no va más, hijo Romero. La calzó de aire y hundió la pelota en el arco de gimnasia, se sacude el estadio Ciudad de Lanús en estos días, Férez, 19 minutos del primer tiempo, en el arco de la calle Aria, el goleador, subgoleador. El número 10, Silvio Ezequiel Romero, Lanús 1, Gimnasia de Grima, La Plata 0. Cuando no aparecía el funcionamiento colectivo en el granate, tuvieron que salvarla las individualidades, apareció el goleador del campeonato, Silvio Romero, una excelente pared, luego la jugada se ensució, pero volvió a aparecer el delantero que trajo. Pero Luis sube el día a este equipo para con un disparo furibundo, poner el 1 a 0 para Lanús, no sé si es justicia, pero le gana a Gimnasia por 1 a 0. Lo habíamos dicho, estaba perdiendo la brújula, el equipo de Pedro Trollio. Y ahora la perdió de nuevo, rechazaron mal, Benita tropeza y la pierde, complete, complete, complete. Lanús no era prolijo, pero decíamos que estaba más cerca del arco de Monetti que de Gimnasia de Marchesin. Está bien que lo gane Lanús, lo que sí que no está jugando bien el partido, pero estos partidos son finales y se deben ganar de esa manera. Se levanta la gente Granate aquí en su casa, escuche, escuche. Te vinimos a ver, te llevamos en el corazón, te queremos de cambio. Dale Granada, dale Granada. Belgrana está alcanzando a Rive con esta victoria parcial por 1 a 0 sobre Gimnasia. Con el gol de Romero que ya lo mira desde un costado a los 19 del primer tiempo. En la pinta de la cancha lo toma Rubio Melano, el solito contra todo, se va abriendo del medio hacia la izquierda. ¡Párate! le dijeron, se paró. Tocó atrás para González. González escapó de Álvaro Fernández y le metió un caño deliciosa de orejo. Y después escapó a la pasada de Coronel. Y después escapó de Barzotini. ¡Define Melano, define Melano! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Va a chocar contra Monetti, tapó Monetti! Rebote para González, le queda esa ala. ¡Derechazo ya, derechazo ya! ¡Tiro! ¡Monetti gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lanús a Chala! ¡Allá abajo y a la izquierda! Le dijo el paraguayo a Monetti, derechazo seco, afuera de la media luna. 31 minutos del segundo tiempo. ¡Fue allá abajo y a la izquierda! Monetti le alcanzó a tocar, pero no la pudo sacar. Y Lanús aprieta el puño en el sur. Lanús 2, Ignacio Acero, 31 del segundo tiempo a Chala. Todo había empezado con una excelente jugada del Pulpito González, con una asistencia inmejorable para que Lucas Melano pusiera el 2 a 0. No resolvió bien el cordobés, pero vino el paraguayo, Víctor Hugo Ayala, a poner las cosas en orden y con esa arma letal que tiene, que es su derecha, puso un excelente remate. Al lado, bajo el palo izquierdo, no llegó Monetti y es 2 a 0. Total justicia para este Granate que aún quiere más en el campeonato.